Flow, movimiento, mucho jangueo, mucho requeo Salgo pa' la calle, pintirao, pienso fao El cajón, oye, en el callejón Mucha playa, mucha pista, mucha guaya Cuando vacilamos La Ferrari Tengo un Ferrari, bien amazing Que te deja, ey, en lo más Parecen, ey, el bling Te deja con el coro en ring Mucho talento, mucho jangueo Impresionando a, a todo robótico Transmigo, este, es un enteo Para, todo el, el mal enteo En la calle, mucho, ey, en el suave Usa, ey, electrónico Mucho jangueo en Europa Y tengo mucha tela, mucho en mi arra ropa Tela en Ferrari, ey, en lo de Ferrari En la arena, en la playa En la arena, en la arena, que te hace mal 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 En la arena, que te hace mal